En el que será así, impacto, como en el mismo cielo, display, pesado pero del mejor humor, al lado de quien quiero, no, la indestructible, como pude contenerme en todo este tiempo, DJ Ronald, no, el indiscutible, creas que cuenta no me daba lo tu proceder, DJ, DJ, posee, más allá del deseo y el acto, el original, embriagada de falso querer. Desde Ciudad Bolivar, desde Ciudad Bolivar, impacto, display. No importa el lugar, no importa el por qué, yo aún estaré aquí esperándote, si mi corazón se rompe tal vez, yo aún estaré aquí esperándote. DJ, posee, el original, DJ Ronald. Mi vida, yo en la tuya, una vez en el pasado, entregamos tanto y tanto para amarnos. El tiempo ha pasado, amores encontrados, hagámoslo otra vez. Cada vez que pasa, si te veo cerca, siento que mis ganas se desencadenan, corre por mi cuerpo, un temblor de fuego, y dentro, muy dentro, la fiera despierta. Producciones Richard Cohen. Cada vez que pasa, si yo estoy con ella, tengo que ocultarme, para que no me vea lo que tú me haces, como tú me quemas, lo que a veces a ella trabajo le cuesta. Cada vez que pasa, cada vez, cada vez que pasa, cada vez, quiero llevarte a casa para ver qué pasa cuando seamos tres. Cada vez que pasa, cada vez, cada vez, cada vez que pasa, cada vez, quiero llevarte a casa para ver qué pasa cuando seamos tres. Está viciando DJ Ron Producciones, José Guzmán. Eres el agua que ha sobrado despertar mi ser, un hechizo de luna recorriéndome, has logrado enamorarme por primera vez. Eres la magia que no estaba cuando la busqué, la que lleva mis noches recorriéndome, un gran amor, tú y yo me ves. Eres bien. Eres bien. Como pedirle al cielo que no aclare más, y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar. Como ponerme frío y saber de verdad, que los sueños son sueños y lo nuestro es real, compartir el momento y hacerlo eternidad. Y planear el momento como un loco viajar, en segundos, minutos y horas de amar, y jugando a perderte y no dejarte más. Está mezclando desde Brasil, San Pablo, DJ José, el original, copiéndose. Reflejamos, un estilo actualizado y diferente a muchas, innovamos, con un propósito claro e indiscutible. ¡Empanto! Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra, quisiera tener duro mi corazón, duro mi corazón, y no sentir dolor. Producciones Richard Cova Para no padecer, para no sufrir más, ¿qué puedo hacer? No sé, para no llorar día, no volver a llorar, por una decepción. Producciones José Guzmán Tú no tienes alma de hielo, tú no tienes corazón, no conoces sentimientos, no conoces el amor, tanto que me ilusionaste, tanto te hiciste querer, ahora tú me abandonaste, ahora tú te vas con él. No, no puedo seguir así, sufriendo y llorando por tu amor, mientras tú sigues feliz, fuiste tú quien me enseñó a amar. Y hoy con tu traición, ya aprendí a odiar, gracias a ti. Cuando estás en mis brazos, oh, oh, quiero amarrarte a mí, y no entiendo cómo puedes estar, estar sin mí, yo quiero estar contigo. No sé por qué, dime por qué, ya, ya, no puedo más, ya me es imposible soportar, otro día más sin verte. Ven, dame una razón, porque algo que no diga en la solución, es otro día más sin verte. No te despiertes amor, no quiero hacerte sufrir. En su mirada encontré, en su mirada encontré lo que nunca hubo en ti. Producciones, José Guzmán. No te despiertes amor, porque no voy a mentir, sé que la quiero y sin ella no puedo vivir, no, no. No te despiertes amor, no, no, no. No te despiertes amor, no, 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 no. No te despiertes amor, no te despiertes amor, no. No te despiertes amor, no te despiertes amor, no te despiertes amor. Infarto, disc passo. Mañana, te diré que se ha muerto, como flor en el huelco, ese amor por ti. Mañana, dejo libre tu cuerpo, digo adiós a tu aliento y perdóname Si me enamoré, quise ser bien feliz Tu oreñón, manager, ángel, DJ Ron Como una luna a su cielo, como un viajero sin camino Voy sin saber dónde ir, desde que tú ya no estás conmigo Era tan fácil dejarme, cambiar de golpe nuestro destino Era tan fácil vivir, con alguien nuevo puesto en un sitio Y hoy yo, no tengo estrella que seguir, me encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Sin unos labios que pesar, sin sueños nuevos que vivir ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Producciones Rin Charcoa, Memes Mix, Lucas y la Minitequera Como una nave sin rumbo, como arcoíris sin colores Al separarte de mí, has derrumbado mis ilusiones Y hoy yo, no tengo estrella que seguir, me encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Disco ahora contigo, el mundo es distinto, me sobran motivos para comenzar Ahora contigo yo soy nuevamente, un hombre que siente amor de verdad Producciones José Guzmán De tus brazos vuelvo a ser, el hombre aquel que antes fui Tú me has devuelto la alegría de vivir, ahora por ti Ahora contigo tu mundo es mi mundo, ya no tengo sueños por realidad Ahora contigo me sobran sonrisas, se acabó la prisa, así conmigo estás DJ José Y el fantasma de la noche se alejó ahora de mí No hay espacio de mi horario que no sea para mí Solo por mí Imparto Disco Alimentame De caricias, de abrazos, de latidos Alimentame De tu humo, de tu amor, de ti misma Alimentame De tu lecho, del calor, de tus sentidos Alimentame 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 Te paso sobre una nube de queridos Alimentame Con tus labios como el sol sobre los míos Alimentame Ven y arranca de mi cuerpo este delirio Alimentame Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Y quemes en todo momento Mis labios, mi cuerpo por dentro Te quiero llevar en mis sueños Te quiero llevar en mi aliento Y quemes en todo momento Mis labios, mi cuerpo por dentro Alimentame Alimentame Somos el sonido expansivo que altera su ritmo cardíaco Impacto Si te vas Hoy te voy a decir la verdad Basta ya Si te fallé Te aseguro no me dediqué A hacerlo Amar a dos mujeres a la vez Nos pasa a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez Amar a dos mujeres a la vez Amar a dos mujeres a la vez Nos pasa a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez No es cosa esta araña Amiga mía lo sé Solo vives por él Que lo sabe también Pero él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que deja que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloqueces con cada botón que Te desabrochas pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escucharme, numbrarme Ay amiga mía lo sé Y él también Amiga mía no sé qué decir Ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma O en la libertad que es lo que le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Te quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía Ojalá algún día Escuchando mi canción De pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Y que pudiera resultar como un poedora Pero perdona Amiga mía Pues inteligencia mi sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo Este es mi idioma Amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo A hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa Porque eres mi amiga Amiga mía Amiga mía Lo sé Solo vives por él Que lo sabe también Pero él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloqueces con cada botón que Amiga mía Yo no sé que decir ni que hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma O en la libertad que es lo que le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tu piensas que estoy dando las noticias Amiga mía Princesa del mundo infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo A hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa Porque eres mi amiga Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir viviendo así Que debemos de dejarlo todo aquí Es mejor que cojas por tu lado y yo por el mío Hoy he decidido que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir pensando en ti Que es preciso que te arranque de raíz Que este amor es imposible y que jamás podrá ser Y me da pena Y me da pena porque ahora precisamente estaba empezando a quererte Con tal fuerza y tantas ganas que mi mente ya no piensa más que en ti Y en tu mirada y hasta me olvido de mí Porque no aguanto más este castigo de estar y no estar contigo Compartiendo tu cariño cada vez que tú te marchas Mi alma se marcha contigo y así no puedo vivir Y en tu mirada y así no puedo vivir Y en tu mirada y así no puedo vivir Y en tu mirada y así no puedo vivir Traje esta flor, cuando la observé, te vi en ella, la corté, muy empático, un obstálico, como una prueba de mi amor. Lunático, fantástico para ti, es la verdad que puedo hacer, si solo pienso en ti. Mi amor lunático, es único, nostálgico y platónico, química me pone tan sonándulo, cuando llegas a mi. Mi amor lunático, es único, nostálgico y platónico, química me pone tan sonándulo, cuando llegas a mi. Oye amor, que linda estás, te ves muy bien, eres tan bella, quiero ser. El único, el romántico, que te entretenga, para ti, traje esta flor, cuando la observé, te vi en ella, la corté, muy empático, Mi amor lunático, fantástico para ti, es la verdad que puedo hacer, si solo pienso en ti. Mi amor lunático, es único, nostálgico y platónico, química me pone tan sonándulo, cuando llegas a mi. Mi amor lunático, es único, nostálgico y platónico, química me pone tan sonándulo, cuando llegas a mi. DJ Ronald, el indiscutible, a dúo con DJ José, el original. No sé si a ti, te pasa algo que a mí, mi cuerpo está repleto de tus huellas, que hoy quiero completar, porque otra vez te irás, dejándome un puñado de tus besos. Me acerco a la ventana, te recuerdo, no es fácil olvidar, cuando se sabe amar, si vives para darte sin reservas. Yo te di, todas las noches de mi amor y vivir, para acercarme más a ti sin saber, que la distancia alguna vez hace bien. Hoy yo sé, hoy yo sé, que si regresas otra vez, yo estaré, convencido de tu amor, yo lo sé, que aunque te alejes, tú tendrás que volver, cada vez, otra vez. Que ha sido así, que triste estoy sin ti, me acerco a la ventana, te recuerdo, no es fácil olvidar, cuando se sabe amar, si vives para darte sin reservas. Yo te di, todas las noches de mi amor y vivir, para acercarme más a ti sin saber, que la distancia alguna vez hace bien. Hoy yo sé, hoy yo sé, que si regresas otra vez, yo estaré, tan convencido de tu amor, yo lo sé, que aunque te alejes, tú tendrás que volver, cada vez, otra vez. Cada vez, tú tendrás que volver, cada vez, otra vez.